Estamos acá en el predio de Setapar, donde estamos realizando la Expo Singenta. Es una vitrine para que el productor pueda venir a mirar las novedades que ofrece Singenta. Tenemos acá dos lanzamientos, la tecnología Plinazolim, que es un insecticida. También una novedad para tratamiento de semillas, que es T-Medium. Tenemos varias estaciones, cada una de las estaciones con un experto, un especialista en el tema. Tenemos experto en fungicida, en herbicida. Entonces, cada productor que pase por aquí puede elegir el stand que quiere visitar. No es un circuito cerrado, es algo abierto. En este día maravilloso para nosotros, una oportunidad súper interesante de poder tener un contacto fluido con los productores, donde se junta todo el equipo comercial de Gepesa, el equipo comercial de Singenta, y poder estar juntos mostrando las diferentes alternativas de todo lo que corresponde a Singenta. Y también de la tecnología NK para maíz, donde se abrieron diferentes espacios muy interactivos, donde la gente puede entrar a mirar cada uno de los puntos de su interés. Hay muchas novedades. Es un circuito abierto, ¿verdad?, donde el productor puede venir y elegir. Tenemos la novedad de este año que estamos con las maquinarias agrícolas también acá. Tenemos la parte de automóviles también. Y una novedad que se viene es el agri-climb para maíz. Hoy, nuevamente, la bandera de la producción y el trabajo presente para poder llevarle la verdadera herramienta de producción a cada uno de nuestros productores y poder seguir construyendo esta gran nación a través del motor que mueve esta gran economía que es el agro. ¡Gracias!